Bienvenidos, estimados amigos del sonido, del arte sonoro, de la musicología, de las ciencias naturales, de la biología, de los perfumes, amigos de las letras, amigos de la superstición, amigos de lo lógico y de la náusea, amigos del sexo y de la piel, amigos de los que estudian y de los que sienten, amigos de los ignorantes y amigos de los intelectuales. Bienvenidos a todos a una nueva edición del servicio. Estamos en nuestro ambiente, este es el ambiente de nuestra composición. Mi nombre es Juan de Tinktoris y estoy hoy aquí con todos vosotros en el servicio. He venido aquí para hablaros de lo que es una cantinela, he venido aquí para hablaros de lo que es, de cómo se puede formar un dúo, he venido aquí para hablaros de cómo se puede crear una fuga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una fuga es una cosa idéntica a las voces. Se valora en cuanto a la composición y a la denominación. Tenemos que tener en cuenta la forma de las notas en cuanto a las veces de algunas pausas y de las diferentes alturas. Podéis formar un dúo, uniéndose a otra persona. Un dúo es una composición de dos voces solas que están en relación entre sí. Tanto en Francia como en Italia, como en la corte de Nápoles específicamente hablando, la cantinela es una composición minúscula, breve, a la cual se le aplican textos. Una composición minúscula a la que se le aplican textos de cualquier tema. Textos de cualquier tema aplicados a esta composición brevísima, muy breve, diminuta. También quería hablaros hoy en esta edición del servicio, porque en mi vida me he dedicado mucho a ello al estudio de las diferentes formas y composiciones de los músicos de nuestro tiempo, de la habilidad de los músicos que en nuestro tiempo tienen para realizar diferentes formatos, diferentes tipos de creaciones, diferentes tipos de composiciones, entre los que entra y juega un rol fundamental, el himno. El himno es una alabanza. Podríamos decir que el himno es una alabanza con ropaje musical. Si quiero hablar, sin embargo, del motete, que es una composición de algún tiempo mayor al tiempo breve. Es un tiempo de media, de media composición. Ya no estamos en el ámbito de lo diminuto, sino que entramos a un tiempo relativamente, ligeramente, un poco más extenso, sin llegar a ocupar un gran espacio de tiempo. En esta composición de mediano tiempo, también le son aplicados textos, textos de cualquier tema. Si bien estos textos de cualquier tema tienen que ser añadidos a una composición mediana. Figúrense, pues, qué tipo de textos encajan en ese tiempo relativo medio. Figúrense, pues, también, qué tipo de textos sobre cualquier tema pueden ser aplicados a la cantinela, a esta composición que, como hemos dicho, es diminuta, minúscula, brevísima. Casi nos acercamos al instante. Dicen algunos compositores de nuestra época. Aseguran que la mayoría de los temas y de los textos que se pueden aplicar a la cantinela son de orden amoroso. Y dicen algunos compositores, algunos de los más grandes, de los más importantes, de los más sugerentes compositores de nuestro tiempo, dicen que los temas, que bien, si puede ser cualquiera, normalmente son más apropiados los textos sobre temas aplicados a la composición mediana del motete, siempre aplicados de textos de cualquier tema, aunque más a menudo suelen ser religiosos. Háganse ustedes, pues, oyentes del servicio, a la idea. Gracias. 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 Las ocho reglas fundamentales para la composición. Regla número uno. Comenzar y terminar con una disonancia perfecta. Si bien, no es incorrecto la posibilidad de improvisar y finalizar con una disonancia imperfecta. En este caso tendríamos que tener muy en cuenta que el movimiento debería de ser a varias voces. En ningún caso está permitido doblar el bajo a la sexta o a la octava vez que se varían las voces. Regla número dos. Debemos seguir juntos. Es importantísimo que permanezcamos juntos. Si bien el tenor puede buscar su propia identidad hacia arriba, hacia abajo en las consonancias imperfectas o hacia la dirección perfecta dirigiéndose hacia las personas de su misma clase. Las terceras y sextas personas en este caso son paralelamente recomendadas. Mientras que la quinta persona y la octava están prohibidas. Regla número tres. Si el tenor permanece en la misma nota. Todos. 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 Todos podemos añadir tanto disonancias perfectas como imperfectas. En todo momento. En todo momento. A cada instante en el que estás presente de esta intervención, de esta composición, puedes añadir siempre, en todo momento, consonancias o disonancias perfectas e imperfectas. Regla número cuatro. Si deseas llevar la contraria, al menos debe de tener una forma melódica. La contrariedad, la contrariedad, se puede hacer incluso a grandes saltos, como un tenor. Regla número cinco. No es necesario poner cadenas a las notas. Esto entorpece el desarrollo de la melodía. Regla número seis. Está prohibido girar melódicamente sin repetir hacia encima o hacia un campo afirmativo las notas largas que tengan igual valor. Repetir al menos que el canto afirmativo contenga en sí mismo una repetición. De tal modo que se pueden crear diferentes delays de esta repetición. O que se trate de imitaciones que llamo naturalistas. Como pueden ser las cornetas o las campanas que se imitan a sí mismas. Regla número siete. Hay que evitar dos o más situaciones consecutivas que tengan el mismo tono. Si comienzas una situación y la llevas a buen término, evita repetir de manera consecutiva esa misma situación. Regla número ocho. Regla número ocho. En toda contradicción hay que tratar de conseguir diversidad. No por el hecho de ser contradictorio se consigue la variedad media. La variedad del cambio del ritmo. La variedad del cambio en la diversidad de cadencias. Las estudiantiles o en la diversidad de cadencias de cadenas. De presiones, de cadenas, de cadenas o de cadenas. Las diferentes líneas de cadenas. De cadenas. Pero, hay que recordar. Que en una canción ordinaria. Hay diversos estilos. Como hemos dicho antes, motetes, cantinelas, fugas y dúos. Muchas gracias 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 Esta actitud angustiada que se proporciona en la música se la dedicó a Fernando Con el que siempre quiero trazar un breve desenvolvimiento histórico en el arte musical Siempre y cuando las prohibiciones no se opongan al rechazo Damos un paso atrás de los primeros hombres a los primeros movimientos Muchos de ellos ciegos en la vida Pero son personajes que ya hemos mencionado Son más que simples nombres Son más que simples tratadistas Más que simples eruditos Más que simples humanistas Son quizás los únicos compositores que se despiertan por el trabajo Que se sintieron indispuestos Por la avalancha vertiginosa De un renacer incesante Y una continua exigencia de la muerte Es por ello que su música Por haberla escuchado Por haberla tenido en cuenta Son aquellos Que representan a su propia generación Todo el resto Es silencio Tomada en su conjunto La vida Es el inmenso movimiento Que componen Reproducción Y muerte Y con un poco más De mis sonidos Intestinales Os dejo hoy Y os remito Hasta la próxima edición Del servicio Como siempre Los cuartos martes De cada mes A las 4 de la tarde Muchas gracias A Emisiones Cacatúa Y a TV Tron Tron Y a TV 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 Tron ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!